Así Tal vez si de pronto hoy creciera y no hiciera mayor Creo que no podría observar todo lo que ahora puedo ver Sin razón No me dejo de preguntar ¿Qué es lo que tú y yo fuimos a buscar? ¿Qué es lo que nos esforzamos tanto en encontrar? Talán, talán Seja feliz una vez La gente nace para feliz poder ser Y solo vive con el fin de hacer feliz a la persona indicada ¿Cuánto amor necesito en mi vida? ¿Cuánto amor necesito en mi vida? Para ocultar que siento gracias de poderlo mostrar Mi corazón de amor está lleno Mi corazón de amor está lleno Creo que cuando estemos juntas yo te sostendré Y así entenderé que es feliz ser Lo tala lo tala lo tala ¿Por qué? Lo tala lo tala lo tala Tantas cosas por descubrir y no las podía ver sin ti No pude llegar a entenderlo hasta el día en que yo a ti te conocí Notala, notala, nuestras manos se juntarán y nuestro amor así aumentará Si estás conmigo, esta sensación no se desvanecerá, no lo hará Notala, notala, como un diente de león, al que soplas te encuentras tu trabolo Desaparece como una estrella fuga cuando cierras los ojos ¿Cuánto pasó desde que no soñabas? ¿Cuánto pasó desde que no soñabas? Esos días ya pasaron y creo que no volverán Esos sueños que tanto disfrutabas Esos sueños que tampoco disfrutabas Aunque estemos abrazados nada servirá Esa felicidad está perdida Esos sueños que no se desvanecerá La gente no hace para feliz poder ser y solo vive con el fin de hacer feliz a la persona indicada ¿Cuánto amor necesito en mi vida? ¿Cuánto amor necesito en mi vida? Trataré a ocultar qué siento antes de poderlo mostrar Mi corazón de amor está lleno Mi corazón de amor está lleno Sé que cuando estemos juntas yo te sostendré Y así entenderé que es feliz Lo tala 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 lo tal Gracias.